La verdad que no, si soy sincero, no hemos hablado mucho de Católica ni de ir más allá. Creo que lo que nos llevó a esta regularidad es ir partido tras partido, saber que el rival de turno es el más complicado que nos puede tocar. Y creo que pensar más allá nos puede llegar a confundir, a cometer errores que nos lleven a perder esa regularidad que tuvimos hasta el día de hoy. Seguramente ese momento va a llegar, esperaremos seguir con la ventaja que tenemos hasta hoy. Y bueno, ahí veremos, pero como te digo, lo más importante para nosotros es tener los pies sobre la tierra, saber que se está haciendo un buen trabajo y que el rival de turno que abre la escalera es el mejor rival que nos puede tocar. La verdad que hacía mucho tiempo que no me tocaba estar afuera y bueno, uno lo vive de diferentes formas. Uno dentro de la cancha no se da cuenta de lo que pasa, solamente juega, no tiene nervios, no tiene nada, pero cuando uno está afuera se pone un poquito nervioso, no puede hacer nada. Pero bueno, ahí estuve, como a los chicos no les tocó jugar, apoyando, sabiendo que la verdad que los muchachos que les tocó jugar lo hicieron de muy buena manera, no se notó la ausencia de nadie. Y eso es lo importante, lo importante que un equipo cuando sale campeón necesita tener un plantel que todos estén al mismo nivel, no solamente 11 jugadores y bueno, ante la ausencia de algunos jugadores se notó que hay plantel para sufrir. Lo mejor de todo, creo que el objetivo final es salir campeón. Nosotros no nos ponemos ni fecha, ni hora, ni nada. Nosotros intentaremos seguir con este trabajo, seguir marcando diferencias, lo que más se pueda. Y bueno, si de último tenemos que salir campeón la última fecha con Nublense sufriendo, va a servir igual, va a ser lo mismo para nosotros. Así que, como te digo, nosotros no nos ponemos ni fecha, nada de eso. Nosotros no mentalizamos que tenemos que ser campeón, que tenemos que ir partido tras partido. Y como digo, Calera es un real muy complicado. Sí, a nosotros nos pone muy feliz. La verdad que a la gente colocó en el último año, la verdad que le ha tocado vivir un momento muy complicado. Yo, bueno, el año pasado no fue un año muy bueno, fue un año demasiado irregular. La gente estaba molesta con mucha razón, porque la verdad que el equipo no daba lo que tenía que dar. Y bueno, a nosotros nos pone muy contentos ver que la gente venga a la cancha, que se vaya feliz con los triunfos. Y como digo, ni a ellos ni a nosotros creo que nos importa el récord. Yo creo que más que todo le importa que salgamos campeones, que sea en el momento que sea. Y bueno, bien merecido lo tendrán porque ha sufrido demasiado este tiempo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sale, sale, quiero!